Hola, hola mi gente, les habla TARGAMER y hoy estamos en el último capítulo de esta temporada de este contrato. Hoy estamos en Jazz Island, bueno, vamos a jugar el gran premio de Jazz Island. Vamos a hacer el reto que dijimos, vamos a ver si esta vez sí podemos llegar a la posición 1 desde la 20. Entonces vamos a soltarnos la clasificación. Yo creo que es algo que nos ayuda bastante este circuito porque tiene una recta bastante larga que es donde podemos aprovechar para adelantar a varios rivales. Así es que veamos qué tal nos sale porque igual pues ya desbloqueamos el objetivo número 1 que era conseguir el contrato con Aston Martin para la próxima temporada. También me parece que ya desbloqueamos Red Bull, vamos a hacer un repaso rápido, miren, vean. Y estos son los que se van a desbloquear al final de la temporada, excepto Ferrari porque no podemos quedar por delante de la escudería con la que estamos corriendo. Así es que vamos a empezar con la carrera. Aquí el sector 2 con esta recta larguísima es la que nos va a ayudar a adelantar a bastantes rivales, si es que no lo podemos hacer en otros sectores. Así es que, pues vean, tratemos de no hacer otra vez otro fail. Salida perfecta, bien. Yuki, Sonoda, Dami y Richardo. Pasamos a los dos, pero hay que tener cuidado para no estamparnos aquí. Bien. Nos pegamos atrás de... ¿Quién es? Bateribotas. Uy, ahí vienen. Venga, venga. Ya estamos P15. Consumimos un poco de batería, pasamos a... Wanjushu, a Logan Sargent, y Kevin Magnussen en la frenada, venga. Ahora vamos por los McLaren, que miren, están aquí pegaditos los dos. Pasamos a Norris, sin necesidad de batería. Y Oscar Piastri. Es una Scorpon más rápida. Así también lo pasamos. Pero no es un buen lugar para rebasar, así es que. Nada más quedamos pegados. Uy. Me aventó la lámina. Venga, salimos. Mejor que Lewis Hamilton. Una larga recta. Un poco de batería para poder completar el rebase a Carlos Sainz. Y en la frenada le vamos a ganar a Alonso y a Russell. No. Bueno, le dejamos el espacio. Pero yo me fui fuera. Desapareció, o vi mal. Vamos a tener que ser un poco más rápidos para alcanzar a todos los de enfrente. Vamos a tener que ser un poco más rápidos para alcanzar a todos los de enfrente. Le tomamos el rebufo a Esteban Ocon. Pasamos al primer alpin. Vamos por el segundo alpin de Pierre Gasly. Estamos agarrando ritmo de carrera, gente. Miren cómo se van peleando ahí enfrente en los RB. Consumimos un poco más de batería para poder alcanzar a la fiesta. Quedamos solo por detrás de Charles Leclerc, que viene dominando la carrera. Dejamos atrás a los dos RB. Vamos a tener que tirarle el auto a Charles Leclerc en una de estas. Curvas, porque ya estamos en el último sector. Ya casi se acaba la carrera, gente. Uy, perdón. Y un pestañazo. Uy. Nah. Eso no tendría que ser válido. Ayuda de la batería al 100%, ¿no? Dios, qué pasó ahí. Veamos si tuvimos el primer lugar. Sí, primer lugar, guau. ¿Por qué por milésimas de segundo? Guau. Ese final, gente. De no ser por el ERS, no hubiera ganado. Eso está más que claro. Pero bueno, es una muy buena ayuda, gente. Así es que, pues no hay que desaprovecharla. Y bueno, así llegamos al final de esta temporada. Ahora sí, coronación. Se cumplió el objetivo. 13,700 tokens, más tarjetas de Fernando Alonso. Lance Stroll, además de 20 tarjetas del AMR23 para mejorarlo. Bastante bien. Master 2, solo quedó Ferrari, no se puede desbloquear. Pero bueno, gente. Suscríbanse. Si aún no están suscritos, dejen su like. Y nos vemos en el próximo video. Para firmar nuevo contrato, gente. Así es que, espero que hayan disfrutado este. Y nos vemos en el próximo video. Dark Gamer se despide. Bye.